Hola, hola televidentes, muy buenos días. Me placer en este momento saludarlos desde el malecón de nuestra hermosa ciudad de Cúcuta. Aquí hemos venido a registrar una jornada más de libre esparcimiento, de recreación, de acompañamiento también a todos los cucuteños que domingo a domingo cumplen esta cita con el deporte. Aquí vemos que muchas familias cucuteñas, familias norte santandereanas vienen con sus hijos pero también con sus mascotas a pasearlos, a pasar una mañana agradable. Recordemos que el cierre de vidas y la jornada aquí en el malecón comienza desde las 6 entre 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Vamos a echarnos un recorrido por este hermoso lugar, un sitio bastante turístico y que resaltar de nuestra ciudad de Cúcuta. Vamos avanzando un poco más, invitamos a todas las personas que nos siguen en estos momentos a que compartan esta transmisión y por supuesto saludos para todos ellos que siempre nos acompañan en cada informe, en cada transmisión que realizamos a través de tvcucuta.com y tvcucuta+. Son las 10 y 23 de la mañana y vamos a hablar con las familias que cumplen esta cita. Aquí todos los domingos, personas que traen sus mascotas, ya lo mencioné pero aquí estamos captando en estos momentos. Hola, ¿cómo estás? Una preguntita, rapidito. ¿Vienes a pasear a la mascota? Sí. ¿Cómo te llamas? Juliana. Juliana, ¿usted siempre viene acá a cada domingo o a hacer deporte o las dos cosas? A pasear con la mascota. No, vengo muy de vez en cuando. Muy de vez en cuando. ¿Y qué tal? ¿Cómo le ha parecido la jornada? Creo que todos ustedes utilizan los protocolos de bioseguridad, el tapabocas, el autocuidado. Sí, claro. ¿Cuál es la recomendación para todos los chupiteños? Que se sigan cuidando ahorita que está el tercer pico de la pandemia, entonces mejor cuidarse y seguir los protocolos de bioseguridad. Bueno, y la parte del paseo, digámoslo así, de las mascoticas, ¿cómo lo trabajan ustedes? ¿Están pendientes y pues responsablemente al cuidado de ellos y sobre todo pues hay que recogerle su excremento y ese tipo de cosas? Sí, claro. Con la bolsita y la corredita, siempre con la mascota. ¿Lo sacan ustedes con la corredita? Sí, claro. ¿Están pendientes de...? Sí, claro. Bueno, muchas gracias. Siga con su recorrido. Bueno, y por aquí también nos hemos encontrado una pareja. Hola, ¿cómo están ustedes? Una pareja de abuelitos. ¿Cómo les va? ¿Cómo es su nombre? Luis Sánchez. ¿Cómo? Luis Sánchez. Luis Sánchez. Y ustedes pasan por acá de San Luis. Sí, aquí nomás usted. ¿Pero vienen por acá por el malecón o simplemente están pasando? No, sí, siempre venimos. Ah, o como... El día domingo. ¿Vienen los domingos y eso? A caminar, ¿a qué vienen exactamente? Sí, a caminar. ¿Y siempre vienen los dos solitos? Sí. Ay, pero qué bonito es esto, que compartan ustedes dos. Sí, señora. Tengo siete hijas, pero ninguna... Dos nietos y qué menos. ¿Tienes siete hijos? Siete hijas. ¿Siete hijas? Sí, porque cinco varones tengo. ¿Pero solo ustedes dos solitos vienen aquí al malecón? Sí. Sí, porque estamos solos. Sí. Y los felicito porque ustedes están portando correctamente el tapabocas. Sí, sí. Claro. Bueno, ¿y desde qué horas están acá? Sí, ya tenemos como dos horas. Sí, ya tenemos como dos horas. Ojo, tres horas. Ya caminaron, ya trotaron, tomaron agüita. ¿Y ahora para dónde van? ¿Ya se van o siguen el recorrido? Sí, vamos subiendo. A ver, cuando ellas descanse, ahí descansamos. Sí, me canso mucho. Ah, bueno, ya están cansaditos. Bueno, sigan su recorrido. Gracias. Ay, qué lindos y qué tiernos este par de abuelitos que ya lo escucharon ustedes. Ellos siempre vienen a caminar, a hacer deporte aquí en este sector de la ciudad. Vamos avanzando un poco más. Gracias a todos nuestros televidentes que siempre están ahí conectaditos con nosotros. Miren ustedes, ya casi es mediodía, pero la gente todavía sigue llegando porque es que hay todavía tiempo. Es hasta la una de la tarde este cierre de vía sobre el sector del malecón. Y este es un punto bastante estratégico para las personas que realizan estas actividades, que asisten al gimnasio, que hacen ejercicio, valga la redundancia, porque aquí siempre vemos que es un espacio escogido por ellos para también lucir sus músculos. ¿Por qué no? Los Rodolfo, por aquí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo es su nombre? No, William. William, gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cómo es su nombre? Andrés. Andrés, ¿deportista? Ciclista, sí. Ciclista. ¿Pero siempre cumples la cita aquí cada domingo? Todos los domingos vengo a andar en bicicleta al malecón, todos los domingos. ¿Desde qué hora? Yo me levanto a las 5 de la mañana a recorrer todo Cúcuta y después vengo ya terminando aquí en el malecón. Ah, ok. ¿Y ahorita ya finalizas? Pues aquí me quedo un ratito hablando con mi compañero y me voy para la casa. Bueno, hemos visto una jornada bastante tranquila, pero de pronto alguna problemática, algo que te haya pasado, inseguridad aquí en el sector. ¿Algo que puedas aprovechar ahorita en este momento para decirle a las autoridades aquí en el malecón? No, yo creo que está todo tranquilo, la policía está muy pendiente. Si hay mucha policía por acá, mujer, también pendiente de todas, andando de bicicleta de aquí para arriba. Bueno, está todo tranquilo. Gracias, gracias. Sí, hay que decir también que hemos visto patrullar a los uniformados de la policía en bicicleta, las femeninas las acabamos de ver hace algunos minutos. Ellas van en bicicleta custodiando toda esta zona para ofrecerle así tranquilidad a todas las familias norte santandereanas, a las familias cuputeñas que vienen aquí a recrearse en este punto tan conocido como es las cascadas del malecón. Nos vamos acercando un poco más, vamos a hacer un buen recorrido a esta hora de la mañana, hoy domingo. Bueno, nos encontramos también con un grupo de niños practicando artes marciales. Vean que esto es muy bonito poder apreciar estas clases para mucha gente que de pronto no sabía. Bueno, aquí tenemos una jornada de enseñanza, vean ustedes cómo hacen de esta clase la más responsable, porque hay que decir que todos los niños y padres de familia cumplen con el autocuidado. Bueno, y a esta hora hemos ya podido hablar, hemos pactado una entrevista con una profesora de karate. Ella es Elsa Bexa Guarín. ¿Desde cuándo han iniciado estas clases aquí en pleno malecón? Bueno, en el malecón hemos hecho algunas actividades muy esporádicas debido a la pandemia y de pronto dificultad a los papás de disponer de pronto del día. Pero hoy decidimos hacer esta invitación a los papás como conmemoración del día del niño, lo uno y lo otro, para que la ciudad vea el proceso que se está llevando con los niños. Este momento trajimos una muestra de cada club, la liga está compuesta por cuatro clubes y pues cada club trajo un grupito de pequeños y de jóvenes para hacer una muestra y que los papás también vean lo que se está trabajando con ellos. ¿Es decir que la clase se ha hecho en el malecón por ser el día del niño? Sí, por ser el día del niño y pues en otras ocasiones la hemos hecho como para mostrar el karate que se está trabajando pues aquí en el norte de Santander y bueno, y para darle la oportunidad pues a los otros niños que vean y que conozcan y que de pronto pues a los que les interese pues que nos busquen. ¿A dónde se pueden acercar? Bueno, la sede de la liga está en el Estadio General Santander, en el interior. La liga consta de cuatro clubes que están estratégicamente ubicados de manera que para la gente pues pueda tener acceso de acuerdo a la ubicación de su residencia. Por ejemplo, tenemos un club, el Club Yoshitaka que está ubicado en Villa del Rosario, el Club Chihancan que está ubicado en la cancha cubierta del Parque Rafael García Herreros, el Club Empi que está ubicado en la cancha cubierta del Parque de la Canasta y el Club Buchido que es el club fundador de la liga que está ubicado en el interior del Estadio General Santander. ¿Están allá también tienen que ver con los presos? No, eso es otra disciplina. Esto es Karate 2, trabajamos el estilo Chotokan. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ya bien, ustedes, ayer fue el Día del Niño, pero hay que decir que son todos los días los papás, los padres de familia pues los que ayer de pronto no pudieron compartir con sus bebés, con sus niños, pues con sus hijos pues hoy han escogido ese día libre, ese domingo libre y qué mejor que venir aquí al malecón de nuestra ciudad de Cúcuta, todo muy tranquilo, bastante tranquilo. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cuál es su nombre? Andrés. Andrés, usted viene con su familia hoy domingo, bueno, vemos que también tiene un hermoso, una hermosa mascota. Muchas gracias. Sí, se llama Jay, tiene cuatro años. Cuatro años, es gigante. Es bastante tranquilo y muy protector con mi hija. Sí, bueno, es una tarea doble, cuidar a la bebé, pero también cuidarlo a él y estar pendiente pues de portarle la correa correcta, de estar muy pendiente con la bolsita en caso de que vaya a ser pop. Claro, también se le trae la bolsita pues porque siempre hay que cuidar esos espacios y estos ambientes pues de la familia. Vamos a mostrarla un poco, vamos a, bueno, miren, usted es un ciudadano responsable que pues trae su mascota al malecón, pero también portándole correctamente sus herramientas y es como esta, la bolsa, para que allí puedan depositar sus excrementos. ¿Qué hay excrementos? ¿Qué decirle a los cocuteños que han escogido hoy domingo para venir a celebrar el Día del Niño, pero también pues participar de esta jornada que domingo a domingo se cumple? Bueno, pues no perder la tradición, ¿no? Esta tan buena de que los padres nos han transmitido de traernos aquí al malecón, pues transmitírselo a nuestros hijos, con nuestras mascotas y pues con todos los cuidados necesarios para conservarlo porque esto es de todos. ¿Se siente seguro aquí con la... Claro que sí, porque me siento al aire libre, siento pues que estamos bien alimentados, protegidos, entonces me siento tranquilo y pues es un espacio para estar con ellos. Bueno, muchas gracias. A usted. Muy bonito escuchar a las familias que pues tienen ese carisma, sobre todo que escogen un día como hoy para compartirlo en familia, compartir con sus hijos. Vamos a llegar un poco más, vamos a hablar con más cucuteños que a esta hora, y pues siguen llegando al malecón a cumplir con sus actividades deportivas, de recreación, algunos vienen en bicicletas, otros en patines. Sigo con arco gratis hoy, falsificando el deporte. Deporte, deporte es lo que respiramos aquí en el malecón de nuestra ciudad de Cúcuta. Bueno, y para los que tienen talento para bailar, pues aquí también lo pueden encontrar. Hay que decir que de manera simultánea se llevan a cabo varias actividades de baile, de artes marciales, de aeróbicos. Gracias. Vamos a avanzar un poco más para ver qué nos encontramos, qué historias nos van a sorprender hoy. Hay que decir que desde que llegamos hemos visto muy responsablemente a los cucuteños portando su tapabocas, practicando el autocuidado responsable. Y ese tipo de cosas, pues hay que resaltarlos. El tradicional coco, el tradicional coco aquí en nuestra ciudad de Cúcuta, un coco frío, delicioso, no lo hemos probado, pero ya en anteriores oportunidades sí, por eso pues podemos decir lo que es un delicioso coco. Muy tranquilo, muy tranquilo se vive esta jornada de recreación, del libre esparcimiento con el acompañamiento de la Policía Nacional. En pocos minutos vamos a poder notar, poder apreciar los uniformados que patrullan esta zona en bicicleta, generando tranquilidad, generando seguridad para las familias cucuteñas, las familias norte santandereanas, que han escogido, que durante años han escogido este lugar para poder pasar una mañana agradable. Gracias. 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 Es muy lindo ver a las familias en compañía de sus hijos compartiendo sus mascotas, todos, paseando en armonía. Más clases de baile, para los amantes del baile, más clases podemos apreciar aquí en estos momentos, en el malecón de nuestra ciudad de Cúcuta, sitio turístico que debemos seguir aprovechando, aprovechar de las cosas positivas que trae nuestra ciudad. 10 y 38 de la mañana, y ese es el bonito panorama que les podemos ofrecer a todos ustedes en estos momentos. Bueno, y desde este hermoso letrero, por así decirlo, con este corazón, que es el mismo corazón de todos, yo amo a Cúcuta, desde aquí despedimos esta transmisión especial a través de nuestras plataformas digitales TVCúcuta.com y TVCúcuta Plus, deseándoles a todos los cucuteños que terminen de pasar un feliz fin de semana, a que hoy aprovechen su día libre para compartir con sus hijos, todavía tienen tiempo de venir aquí al malecón, recordemos que esta jornada va hasta la una de la tarde. Quiero informar para ustedes, Sandra Núñez, para TVCúcuta.com. Gracias.